hoy vamos a preparar unas mantecadas esponjosas suavecitas húmedas y con mucho sabor y en esta ocasión son de elote fresco quedan riquísimas las recomiendo muchísimo así que vamos a ver cómo es que las elabore bienvenidos a rachel román recetas vamos a comenzar precalentando nuestro horno 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados necesitaremos de tres piezas de elote vamos a rebanar con el cuchillo y vamos a reservar algunas hojas frescas bien lavadas y escurridas y este paso será opcional puedes omitir vamos a rebanar los tres elotes vamos a obtener aproximadamente tres tazas de grano para quien me pregunte son tres tazas aproximadamente y vamos a reservar una taza y media lo que será una pieza y media de elote y el resto lo vamos a reservar reservar aquí tengo mi antiadherente casero ya saben que siempre lo utilizo en cada vídeo para quien no sabe le voy a dejar el enlace en la cajita de información para que lo preparen y así lo tengan listo cada que vayan a preparar sus pasteles o sus mantecadas es súper práctico y súper económico entonces vamos a colocarle en todos los moldes y una vez que ya los tengas listos las hojas que reservamos estas las tienes que lavar bien con jabón y quitarles todo el agua después vamos a ir colocando en cada molde de verdad que estas hojas le da muchísimo sabor a la mantecada ya que están horneadas saben como a tamales de elote súper riquísimas y bueno el elote que habíamos reservado que es una taza y media vamos a colocar en el vaso de la licuadora y sin agregarle nada de líquido vamos a licuar claro que estos elotes son elotes frescos y están muy tiernitos entonces si los elotes que vas a utilizar están un poco más sazones puedes agregarle aquí media taza de leche para moler o puede ser agua también y ve cómo se muele muy bien ya que el elote es tierno y una vez que veas que está bien bien molido lo mejor que se pueda reservamos aquí tengo 400 gramos de harina de trigo todo uso son aproximadamente tres tazas a esta le vamos a estar agregando una cucharada y media de polvo para hornear o también conocido como royal y son de estas cucharadas soperas una cucharada y media por favor asegúrate que esté en buenas condiciones y también que sea la medida correcta agregamos a la harina y comenzaremos a incorporar por unos segundos solamente y reservamos ahora vamos a necesitar cinco huevos y vamos a agregarle una pizca de sal generosa 300 gramos de azúcar regular son aproximadamente una taza y media a un refractario estaremos agregando toda la azúcar y por supuesto su pizca de sal bien generosa aquí vamos a comenzar cascando los huevos y todos los estaremos agregando de una vez al refractario son cinco huevos estos no necesitan estar a temperatura ambiente y con la ayuda de nuestra batidora vamos a estar mezclando hasta que ésta cambie de color y también que aumente su volumen esto es por unos cuantos minutos a velocidad alta y mira aquí ya está la consistencia que necesitaremos agregaremos una cucharada de vainilla para darle mucho sabor a estas mantecadas vamos a necesitar una taza de aceite del que utilizas para cocinar agrega también el batido de el elote tierno vamos a necesitar también una taza de leche y vamos a agregar una parte para enjuagar bien el vaso de la licuadora y aprovechar todo el elote agregamos también a la mezcla y vamos a batir por unos dos minutos hasta que esté bien incorporado a velocidad alta pasados esos dos minutos comenzamos a incorporarle la harina preparada con el polvo para hornear vamos a agregar en partes para que la batidora pues no batalle tanto vamos a ir agregando también la taza de leche poco a poco hasta incorporarla por completo que voy a hacer aquí es agregarle unas gotitas de colorante vegetal amarillo limón esto es completamente opcional le dará un tono más amarillo como el elote que estamos utilizando y bueno se acuerdan de la taza y media que reservamos de grano de elote pues le agregamos una cucharada de harina y mezclamos muy bien agregar a toda la preparación y con la ayuda de una espátula vamos a incorporar y una vez que veas que ya está incorporado en la mezcla vamos a comenzar a llenar los moldes para las mantecadas puedes utilizar moldes pequeños estas van a ser unas mantecadas gigantes y también si no tienes moldes pequeños puedes hacer en varios moldes de panqué o incluso un molde grande para pastel utiliza los moldes que tengas en casa no necesitas gastar para preparar esta receta y en este momento asegúrate que ya el horno esté precalentado a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados para que las mantecadas se queden bien doraditas y listo amigos aquí están y también le agregué a un molde para panqué ahora llevaremos a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados en esta ocasión por 30 minutos o hasta que un palillo salga limpio pasado el tiempo vamos a retirar las mantecadas y tienen un aroma que ni se imaginan entonces con la ayuda de un palillo o de un cuchillo vamos a insertarlo para ver si este sale limpio ya están bien cocinadas y ya puede retirar del horno y vean nomás qué color tienen están increíbles tienen un sabor exquisito dejaremos a que éstas se enfríen para desmoldar y bueno aquí ya después de un rato comenzaremos a desmoldar las mantecadas y quiero que veas esto son una chulada de mantecadas están riquísimas te recomiendo que no las pruebes calientes tienes que esperar a que éstas se enfríen porque cuando están calientes todavía no tienen ese sabor final aparte vas a sentir como que les hace falta azúcar pero una vez que éstas enfríen están perfectas están riquísimas y bueno te invito a que te suscribas si has llegado hasta este momento de la receta para que no te pierdas ningún vídeo de recetas riquísimas como ésta cada semana desmoldamos también el panqué y ve nomás qué riquísimo quedó con un color perfecto súper suavecitas y bien esponjaditas estas mantecadas aquí vamos a partir una vez nomás que esponjadita está podemos ver adentro de la mantecada todo ese grano de elote están increíbles riquísimas saben como a tamales pero a la vez a pan de elote no son una deliciosura así que no puedes perderte de esta receta les doy las gracias amigos por el apoyo que me dan al ver el vídeo completo y a regalarme un me gusta también no se les olvide dejarme su comentario de qué sabor de mantecada les gustaría que les compartiera y bueno no puede faltar el café esto ya es al día siguiente y tienen el sabor final y esa consistencia súper suave también les voy a recomendar que si no se los van a comer luego las metan al refrigerador porque no les duran más de dos días ya que estamos utilizando elote fresco